El gobierno municipal, dirigido por el alcalde Joseph Cueva González, por administración directa, está construyendo las baterías sanitarias en la populosa ciudadela San Francisco, lo que responde a una urgente necesidad y contribuirá al ornato de la ciudad. Los trabajos están bien avanzados y concluirán a más tardar a fines del presente mes y forma parte del programa de obras que tiene en marcha la presente administración, tanto por administración directa como mediante el sistema de contratación pública. En lo referente a baterías sanitarias, ya se concluyeron los trabajos y las instalaciones están prestando el servicio en la denominada Cinco Esquinas y en los bajos del Parque Central de Piñas, obras municipales que también contribuyen a mejorar el ornato de esta ciudad y responden a un requerimiento colectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.